Hola jóvenes, soy el Dr. Nock y esto es una nueva edición de las noticias de Minecraft. Hoy os enseñaré unos cuantos tweets de los desarrolladores, como siempre, mostraré varios interesantes detalles adicionales de las snapshots de la semana pasada y por último hablaremos de algunas de las novedades de la última beta de Betrock. Vamos a ello. Empecemos por este tweet de Jeb en el que contesta alguien que estaba preocupado por sus aldeanos de un mundo anterior a la 1.14 por si perderían sus profesiones y comercios y demás. Y dice Jeb que los antiguos aldeanos se supone que mantendrán sus viejos comercios, que esta mecánica se usa en un montón de mapas de aventura y demás. Así que yo ya lo dije cuando probé los aldeanos de mi mundo de survival en la snapshot en la que cambiaron el tema y vimos que efectivamente se mantenían las profesiones. Así que cualquier problema que haya a este respecto deberían arreglarlo antes de la versión final. En fin, yo creo que es una tranquilidad saber que la idea es que sí que los mantenga. Aquí alguien le pide a Jeb que se encentren en arreglar bugs y mejorar el rendimiento de Minecraft y que si un servidor quiere la antigua mecánica de combate que simplemente se añade una game rule. Ya digo yo que esto tan fácil no es, pero bueno. Jeb contesta que echará un vistazo al tema del combate en una actualización futura y voy a repetir esto, en una actualización futura, no en la próxima actualización, en una actualización futura, que ya veo a la gente malinterpretando todo, ¿vale? Quizás sea en la próxima, pero quizás no, en una actualización futura. Y que están mirando todo el tema del rendimiento y los bugs también. Así que, bueno, a ver qué tal. Y más tuits de Jeb que hubo dos o tres días la semana pasada en los que estuvo on fire en Twitter. Primero un tuit en el que dice que por demanda popular van a mantener el comportamiento de no sofocación de los bloques de cristal en Minecraft. Esto ya se sabía porque además estos dos tuits que estoy enseñando son anteriores a que saliera la 19W12B, en la que, por ejemplo, cambiaron ya el comportamiento de sofocación. Yo comparto, de hecho, estos tuits de Jeb principalmente por el que hay en medio, que no es de Jeb. Que dice así. Gracias por cambiarlo de nuevo, lo de los cristales y la sofocación. También lo siento por la gente que exige que el comportamiento de las granjas de hierro se cambie a como era antes. Exigir no es correcto. Se comportan como asnos. Pero, ¿podríais, por favor, revisar el comportamiento de las granjas de hierro? Se echaría mucho de menos en la comunidad técnica. Esta, esta es la forma de pedir las cosas. Con educación, con razonamiento, aunque, bueno, por razonamiento no había mucho, solo en la comunidad técnica, pero, bueno, por lo menos las maneras son las correctas. En fin, y la contestación de Jeb es si estamos mirándolo. Evidentemente, insisto, este tuit es anterior al de la Snapshot B de la semana pasada. Entonces, ya hubo cambios en ese comportamiento, ¿vale? Esperemos que haya más, pero ya veremos. Pero, bueno, esto lo quería compartir sobre todo por eso, porque de nada sirve quejarse absurdamente y atacar y tal. Es mejor razonar. Van a recibir las críticas de mucho mejor forma. Siempre una crítica constructiva se recibe mejor que una destructiva. Y va a ser más útil. Sí, sé que me pongo pesado con el tema, pero es que es así. Y me temo que voy a seguir poniéndome pesado con el tema un poquito más, porque aquí tenemos una conversación del amigo Cory, donde habla con varias personas precisamente de esto, de las críticas que reciben y del feedback y todo esto. Entonces, os voy a leer algunos tuits en concreto, que os pondré, como siempre, en la descripción los enlaces. Desde cualquiera de estos enlaces, en principio, deberíais poder acceder a la conversación completa por si la queréis leer, ¿vale? Yo, ya digo, voy a leer tuits concretos o incluso trozos de tuits. En este que veis aquí, dice, es un snapshot, el principal propósito de las cuales es que la comunidad dé feedback. El feedback constructivo es útil porque el equipo puede hablar sobre ello. No podemos hacer mucho con exabruptos sin ejemplos, contenido, etc. Si no te gusta, explica por qué. Esto es clave. Aquí, como parte de toda esta conversación, alguien dice a Cory que reabrir un bug del bug tracker marcado como WAI, o sea, work as intended, funciona como se desea, es tan fácil como volver a meter pasta de dientes en su tubo con tus manos desnudas, ¿vale? Esto para entender ahora la respuesta de Cory. Y Cory dice, o es tan sencillo como expresar tu opinión y decir por qué crees que un cambio debería o no hacerse. La comunidad responde, nosotros escuchamos. No entiendo tu respuesta. Las snapshots son la oportunidad perfecta para decir cuando crees que un cambio debería o no hacerse. Y continúa. El diseño del juego de Minecraft está en desarrollo. Se hacen cambios y tenemos que ver cómo afectan a nuestros jugadores. Si la respuesta es negativa, entonces vemos cómo podemos hacerlo mejor. Esto es algo que siempre hemos hecho y que seguiremos haciendo. Y algo que es conveniente no olvidar nunca. No somos perfectos, pero lo intentamos, lo prometo. Nadie es perfecto, ya sabéis. Aquí esta persona de arriba, hablando creo del cambio en los bloques de cristal para que se afoquen y no se afoquen, que es de donde surge toda la conversación, dice que él dijo muchas veces, en el bug tracker supongo, cómo afectaba al juego este cambio y por qué no debería pasar. Y que solo recibió silencio y luego además se cerró el informe del bug. A lo que Cory le responde, siento oír eso. A veces los cambios se hacen por una razón que acaba afectando más áreas de las esperadas. Y podemos volver atrás y cambiar cosas cuando esto pasa. Esta es una de esas veces. Siento que sintieras que tu participación no era considerada. Y aquí se ve como simplemente hablando las personas llegan a un entendimiento. Que esto es muy bonito. Lo que es la comunicación. Bueno, ya dejo de daros la brasa con el tema. Ahora, dije en mi vídeo de la snapshot anterior, dije que ahora se podía poner restos en cristales y silencio. También se puede poner en hojas, en TNT. Peligroso esto. En trampillas, en hielo, en shulker boxes. Este está que se abre hacia arriba y este hacia aquí. Y en ambos casos se puede abrir sin problema. Lo cual es raro de narices. En calderos no, pero en calderos sí se pueden poner repetidores. En todos esos bloques de antes también se pueden poner repetidores, comparadores, todas estas cosas. En este caso la shulker box no se puede abrir. Pero en el caldero sí que se pueden poner también. Y trampillas en todo, menos en el caldero. Peligroso también con la TNT. Y luego botones y palancas parece que solo se puede poner en la TNT. De todas formas, yo algunas de estas cosas supongo que las van a arreglar. No le ve mucho sentido, por ejemplo, a que se pueda poner redstone o componente de redstone en shulker boxes. Y en trampillas, no lo sé. Quiero decir, viene genial. Viene muy bien. Pero no lo sé. En fin. Me he enterado de esto y quería comentarlo para ampliar un poco la información del otro día. Y otra cosa interesante es esto de aquí. Si hacemos de noche, vemos que tanto en cristal como en hielo. Como en hojas, aunque de momento les esté costando, pueden exponear mobs. Esto sí que... Ya se pone ahí en hojas. Esto sí que no creo que se quede así, ¿vale? Me parecería rarísimo. Porque ha sido un comportamiento que ha estado siempre. Igual que el de los cristales no sofocando gente. Igual que han echado para atrás en una cosa, supongo que echarán para atrás también en esto. Porque es que... Vamos. No creo que se quede. Ya digo. El miércoles pasado, además de la Snapshot 19W12A de Java, salió también una nueva beta de Bedrock. ¿Vale? La 1.11.0.7. Como siempre, vamos a dar un repaso a algunas de las cosas, de los cambios. No a todos, pero bueno, a los que yo considero más llamativos. Además de los cambios en sí, también hay mejoras de rendimiento y arreglo de bugs. Sobre esto no voy a pasar. Así que vamos con los cambios. Han añadido una nueva animación que salta al recibir los efectos mal presagio o héroe de la aldea. La animación yo la he visto en vídeos y tal y está chula. Pero para mi gusto se pone un poco demasiado en medio de la pantalla. No sé si estorbará, la verdad. Habría que verlo. Al hacer clic derecho en uno de los tratos de un aldeano, ahora autocomercia ítems. Decirlo, vende los compra automáticamente. Han cambiado las recetas para las mesas de cartografía, de herrería y de flechas. Antes se hacía con una mesa de crafteo más un ítem, papel, coverstone o flecha según el tipo de mesa. Y ahora se hace con cuatro de madera más dos ítems según el tipo de mesa. Papel, hierro o pedernal. Es decir, lo han puesto exactamente igual que en Java. Ahora sale un mensaje si una raid expira después de dos días de juego. Yo supongo que aquí la novedad es lo del mensaje y no que expire la raid al cabo de dos días. Pero esto o yo no lo sabía o no lo recordaba. Pero está interesante que una raid, si tú no te cargas a los componentes de la raid, pues simplemente desaparezca al cabo de un par de días. De un par de días de Minecraft, por cierto. O sea, 40 minutos. Y ahora los Vindicators durante las raids rompen puertas. Estos ya estaban en Java, que yo sepa. Así que pues ahora está aquí también. Eso diría yo que es lo más importante. Pero luego también han ajustado algunos precios incorrectos para comercio de los aldeanos. Las patrullas ya no se acumulan en la misma área de spawneo. Y además evitan aparecer cerca de jugadores si están en una aldea. Los Ravagers ahora se mueven más rápido cuando van hacia una aldea durante una raid. Y los Pillagers ahora pueden spawnear dentro de la estructura de un Pillager Outpost. Supongo que esto también lo pondrán en Java, porque la verdad es que en mucho sentido no tenía que solo spawnearan fuera. Y eso ha sido lo que me ha parecido más importante comentar de esta nueva beta de Bedrock. Dejamos por aquí el vídeo de noticias. Esperemos que mañana haya nueva snapshot de Java. La 19W13A. En donde seguramente arreglarán más bugs. Ajustarán un poquito más lo de las granjas de hierro. Y ya veremos qué trae. Pero eso será mañana y mañana haré el vídeo correspondiente. En cualquier caso, si os ha gustado este vídeo, dejad un like. Suscribíos si no lo habéis hecho. Seguidme en Twitter, arroba DrKnock. Es importante que compartáis el vídeo, porque siempre decís que os gustan mucho mis vídeos de noticias y de snapshots. Y que tengo pocos suscriptores. Bueno, pues compartid el vídeo para que llegue más gente. En fin, que nos vemos la próxima. Adiós. ¡Gracias! Gracias por ver el video.